Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Estrella y pues yo hice un video mostrando y probando los productos que me faltaban de probar, que era para el cuerpo y para el rostro, que en este caso era más para el rostro, y me di cuenta que me faltaba alguno, unito. Así que yo dije, bueno, voy a terminar entonces haciendo este producto, me lo voy a poner, lo voy a hacer, y como ustedes pueden apreciar, todavía está selladito, sellado, o sea, vamos a abrirlo junto a ustedes para que se den cuenta que todo esto, obviamente yo ya tengo el rostro completamente lavado, tengo que confesar que me encantó el que es la cremita que tiene como un cepillito aquí, súper, me encantó, está dejando la piel súper que mega suave, miren bien, estoy abriendo, prosiguiendo a abrir, a ver qué tal, tiene su protector, en la cual también voy a proceder o lo abrir, miren bien, estoy procediendo a abrirlo, y viene a hacer la cremita así, vamos a echarlo un poquito, la cremita, es súper espesa, y a echar, esto no es crema, no es crema fish wash, sino algo en seco, o sea, una vez que tú ya te bañaste, que ya te pusiste los demás productos, tú te pones esto en el rostro, y te comienzas a hacer masajes circulados, circular, bueno yo no soy experta en haciendo mis masajes, pero lo intento, lo intento, si ustedes tienen algún tips, y cómo hacer masajes, díganmelo con confianza, que yo estoy aquí para, uy, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 19, 20, 31. Gracias.